¡Hola! ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Slug Terra Slug It Up número 2, chavos. El día de hoy traigo un video curiosillo. A ver, me metí hoy a mi servidor de Discord y pues estaba revisando hoy un poquillo los... los... este... ¿Cómo se llama? Los... canales que tiene mi servidor de Discord y pues me encontré que un suscriptor... Eduardo, este... Dilas hizo una especie de... de dobla... no, no de doblaje, una especie de capítulo de Bajo de Terra. Me vi 10 segundos y yo dije... ¡Wow! Esto es magnífico. Así que quiero traerlo por aquí el día de hoy para... para verlo. Así que de hecho vamos a precisamente verlo por aquí. Eduardo, eh... Dilas, ¿qué fue el que hizo esto? Neta, ¿qué? Es que se la me garrifó. Mira, voy a quitar el sonido del juego de Slug It Up y vamos a reaccionar a esta cosa. Mira, voy a poner mi jeta por aquí. Es que esto es arte, gente. Esto es arte. Ah, y pues bueno, está buscando... este... Busco gente que dé doblaje en mi serie de Bajo Terra. A ver, sí. Yo le voy a poner algo así como Bajo Terra hecho en Paint o algo por el estilo porque esto es muy, muy good. Así que mira, vamos a... A ver, el video dura un minuto y 14 segundos. Tampoco es tanto, pero es que es muy good. Watch en esta, watch en esta. Ay, le voy a subir un poquito el volumen porque creo que está muy, muy bajo. ¡Guacha, guacha, guacha, guacha! Ay, me imagino que es Black. Quiero pensar, eh. Quiero pensar que no, no. Tampoco estoy muy seguro. Voy a mover mi jeta del lugar. Voy a ponerla en la otra esquina porque Chantestor va menos. Ande, güey. Ande, ande, ande. Es que parece una vaca, güey. O sea, es que si te fijas, es como que la nariz, aquí el puntito, los ojos, los cuernos. Y tracas. Bueno, este, una sanadora, bubalón y... ¿Yules? Es que esto es arte, gente. Y aquí se... Es que, güey, no es que no salen de a poner... Mejor quito mi jeta para que no esté estorbando. Scott. Es que... Se relajeaba el sonido. ¿Qué chota se está pasando? ¿Qué chota se está pasando? Le voy a bajar un poquito más el volumen porque creo que ahora sí se subió mucho. ¿Estás? Es que, ¿qué estoy viendo, gente? Guacha, ese nivel de calidad, gente. Es... Es... Es impresionante. ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué va tan mal? Bueno, mira, esa Jules sí parece... Esa sí parece Jules, eh. Esa me imagino que es un amperio. Y toma. Se la madreó. Y tracas, güey. ¿Qué está...? Es que no sé qué está diciendo, güey. Oye, fuera bromas, eh. Fuera bromas. Es que está... Salvo ciertas escenas como que se me dio la guía. Y no sé si sea por culpa de Discord o porque esté hecho así el video. El detallito este de cómo agarra el tubo, lo mete y sale otro por el suelo. Esto... Esto está goz, eh. Está goz. Está muy bien hecho, eh. Y ahí va Tempesto. Y tracas, güey. Valió madre. ¡Y se ponen a chillar! Se ponen a chillar al final, güey. Mira, 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 mira. Simplemente, esto es una obra de arte y es impresionante, gente. Esto es impresionante. Este, déjenme en los comentarios qué les parece. Ay, güey, yo le quiero dar un corazoncito. No, güey, le voy a poner esta reacción. Ay, que ustedes ya lo están viendo. Le puse esta reacción, gente. Está hasta aquí, güey. De cómo están con los ojos así saliditos. Es una locura. Está muy bien hecho. Felicidades, Eduardo. Eres un maquinón. Así que el día de hoy vamos a jugar con unas cuantas slugs que salieron aquí en este super mega corto. O al menos las que alcanzé a identificar. A ver, volvemos a aprender esto. Entonces, a ver, yo 100% estoy seguro que vi a Doc. O sea, estoy 80% de que lo que vi ahí era una Doc. También estoy 90% seguro de lo que yo vi ahí fue una Bubalow. La otra que era como amarilla. No sé si era Verpi, era una Llamaradas o era Amarillo de Rayos. Así que yo creo que... Mira, vamos a dejar eso de lado. La otra que estoy segurísimo, segurísimo que sí vi fue una Amperio y una Jules. Vámonos a la segura. Esas dos estoy 100% seguro de que sí que eran. Así que vamos a subirlas ambas a nivel 20. Que no me va a dar... No me da, no me da, no me da. ¡Ay! Me hicieron faltas 700 monedas, amigo. Estoy jodido. Estoy en la probesa extrema, gente. Estoy en la probesa extrema. Y pues nada, vamos a jugar con este arsenal del día de hoy. En honor al super trabajo que se aventó Eduardo. Que una pena no haberlo visto. Porque literalmente lo subí hace casi un mes. Y tardé tanto en verlo. Pero es simplemente magnífico. Dejen en los comentarios si ustedes alguna vez han hecho algo similar. O en general si han hecho algún fanart. También igual si me lo pueden mandar ahí por Discord. Yo algún día lo veré y algún día lo subiré. Como este precisamente el día de hoy que me topé de Eduardo. Nah, fuera bromas. Está muy padre. Está muy, muy guap. Muy, muy chido. Así que en honor a él hay que ganar este enfrentamiento. Porque es que pareciera. Y tiene toda la impresión de que me están pegando un palizón. No, no, no. Eso sí, lanzamos tres sanadoras. Así a nivel 1, chiquitinas. Y se acomoda el asunto. Amperio por aquí a nivel 3. Que tampoco es como que haga especial. Bueno, no es cierto. Amperio se hace buen daño, eh. 900 es una cantidad bastante sabrosa. Esta es la desgraciada inútil. Es que mira, 200, güey. Encima estunea. Güey, me echo un pedo más rápido que lo que está dura estuneando. La verdad. Bueno, la pobre. Ay, se la van a comer. Uy, uy. Cómetela, 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 cómetela. Güey, casi me suicido. Ay. Casi me suicido. Es que vi la barrajo y no pude evitarlo, güey. En mi mente estaba de, por favor, barrajo, come. Es que está, esto ya está dentro de mi gente. Esto está ya dentro de mí. Y no puedo, no puedo evitarlo. Churu, 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 churu. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Oh, yo tengo el oro. Uy, uy. Papá, papá, papá. Ahí está. Todas a nivel 20. Bueno, tengo que caerme muerto en ese momento. 7, 3, 7. Bueno, a ver. Tengo que gastarme gemas. A ver, el silver. Ay, es que. A ver, realmente el oro en este videojuego nunca me pareció excesivamente caro, eh. Le subieron el precio, eh. Le subieron el precio a esta madre. Estoy seguro que le subieron el precio. Porque ahorita no me sigue pareciendo caro, pero estoy seguro que era bastante más mejor antes. Más mejor. Era más menos peor. Hablando de más menos peor, que no tiene sentido literalmente la frase hablando. Yo creo que hoy voy a estar haciendo... Eh, directo por Twitch. Voy a estar armando cubos un ratillo por si gustan pasarse. Toca directillo armando cubos con música de dolido. Uy, uy, uy. Uy, ando medio on fire en los cubos últimamente, eh. Muy, muy, muy on fire. Ay, hablando de... No era literalmente nada que eso, pero pues si no me siguen en mi canal de SplashGG, agradecería que lo hicieran. Porque, pues, subo video de Plants vs Zombies todos los días también por allá. Así que, pues, hombre, echen, paro. Acá entre compas. Se los agradecería bastante. ¿Cómo te va, mi amor? Era la pregunta entre tú y yo. ¡Vamos! No, se alcanzó a ser invisible. Re contra le corcholis. Re contra le corcholis. A ver, ahorita los rivales no traen buenos artefactos, pero ¿es porque yo no traigo artefactos? ¿O por qué? O sea, si yo me pongo artefactos, los rivales empiezan a traer artefactos chetados. ¿Se basa en eso el matchmaking de este videojuego? ¿O en qué se basa? Es que no me queda claro todavía del todo. A ver, ahorita me voy a poner los artefactos que tengo. Así los chidos. Se los voy a poner a Amperio, yo creo, porque es la que... Yo creo que mejor partido le sacan, ¿eh? ¿Es de nivel 3 esa cosa? Parecía nivel 2, se veía bastante chiquita situaciones. Bueno, se veía bastante promedio. ¡Qué chiquita! A ver, lo que importa son los sentimientos, claro, pero... Pero efectivamente. Efectivamente. Ok, cofrecito de plata que no puedo abrir así rápidamente. Lo que me molesta, pero bueno. A ver, Amperio. ¿Qué artefactos te voy a traer, chula? A ver, yo creo que... Este, porque vas a tener una duración de efecto ahora de un segundo. Ah, ¿no es cierto? Oye, pero ¿Efect Duration no también debería ser el stun? Es que sí. Y también sigo sin saber qué carajas pingas es el dot. ¿Qué chotas es el dot? Es que no sé qué chotas es el dot. ¿Por qué no me deja quitarlo desde aquí y a veces sí me deja vender? No. Oye. Es que mira, por ejemplo, a este slug tiene equipado ese artefacto. Si yo le doy a equipar... Pues me... Literalmente me dijo, no, papito. Oye, esto está hecho con el culo, te lo digo. O sea, tener que ir al slug en específico para quitar el artefacto. Pero es que a veces sí me deja, y es lo que no entiendo. Porque a veces sí me deja quitar el artefacto, aunque lo tenga equipado a otro slug. O sea, se lo quita la que lo tiene y se lo pone a esta. Ay, cómo sé. Yo lo que quería comprobar era... ¿Qué pasaba si me ponía artefactos chidos contra esto? Me estoy poniendo literalmente los más randoms, así que... Vale, madre, papá. Fuck, va a ser 1400. Bueno, no es cierto, va a ser como 1300. 1300 y cacho. Ok, este... Pues nada, vamos a desbloquear este cofre. Es que no me gusta jugar, ¿eh? No me gusta jugar una partida sin... Activa el ahorro de energía en vez de ir a ajustes. No me gusta jugar sin la oportunidad de conseguir cofre. Porque uno nunca sabe qué tal que el siguiente cofre que abra me da... Perdón, la siguiente partida me da un cofre elemental. Y, no sé, siempre me hace especial ilusión conseguir un cofre elemental. O sea, a ver, eh... Biff Raleways... Pues no, eh. El rebato ya es looks normalitas. Dentro de lo que cabe. Pero va a ser un problema con su Diablo de Hielo, ¿eh? Su Diablo de Hielo en verdad sí que es un problemón para mí. Pues nada, ya lo siento, me rindo. Pero es que estar en alta voz como que puede hacer mucho con él, ¿sabes? Is your IQ higher than... Ah, no, no, no alcancé a leer. Bueno, ni modo. Como sea, este... Chamos, vieja por aquí a este video. Espero el video les haya gustado. Dejen en los comentarios qué les pareció el... ¿Corto? ¿Se le puede...? Sí, a ver, la especie de corto de... De bajo terra, pero en paint. Está chistoso. Está chistoso. Así que nada, chavos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima, gente. Bye, bye.